Para hacer las 3 leches de nuestro pastel vamos a ocupar una leche carnation, una leche condensada y una taza de heavy cream. Y lo único que vamos a hacer es incorporar todas las leches. Puedes agregar poca leche condensada, ya depende de lo dulce que a ti te guste. Y agregamos las 3 leches, las vamos a incorporar perfectamente. Y las vamos a llevar a refrigerar por unos 15 minutos. Para hacer este pastel de 3 leches de la forma más sencilla vamos a ocupar el pan, la mezcla que viene para pan en estas cajitas. Es muy práctica y muy fácil de hacer. Una vez que lo hacemos nos queda de esta manera o de la forma que tú le quieras poner. Y lo que hay que hacer es dividir el pan a la mitad. Una vez que logramos dividirlo se ve de esta manera y lo que hay que hacer es con ayuda de un tenedor, picar, cuidadosamente, tampoco se trata de romper el pan. Bien, una vez que lo picamos vamos a tomar las 3 leches que teníamos reposando, que ya habíamos mezclado, vamos a tomar un poco y vamos a bañar el pastel. Y vamos a hacer lo mismo con la otra parte. Dejándolas reposar por alrededor de una hora antes de hacer el relleno del pastel. Una vez que ya reposó nuestro pan con las 3 leches es hora de agregar un poco de crema batida. Si no sabes cómo, aquí mismo te dejo el enlace del tutorial para que veas cómo se hace la crema batida. Es muy fácil de hacer. Y vamos a untarla toda en la parte que va a ir abajo. Y una vez que terminamos de colocar la capa de crema batida, o crema chantilly, no sé lo que quieras usar, vamos a colocar la fruta que deseemos. En este caso voy a ocupar trocitos de piña, pero tú puedes ocupar la fruta que tú quieras y puedes llenarla a cuanto tú quieras también. Bien, una vez que cubrimos con fruta, si quieres puedes colocar un poco de crema pastelera en la otra parte y si no lo deseas es hora de llevar la otra parte encima para cubrir. Bien, una vez que ya lo cubrimos con la otra parte nos va a quedar de esta manera. No tiene un aspecto muy bueno, pero sabe muy bueno. Es porque está húmedo el pan, por eso es que se ve así. Pero ahora es hora de colocar un betún, no sé, algún tipo de chocolate. Yo en este caso voy a agregar más crema pastelera para cubrirlo. Y una vez que lo decoramos pues va quedando de esta manera. Yo espero que les guste, que voten, que comenten, que se suscriban. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Que yo espero que sea muy pronto. Adiós. Adiós.